El Partido Popular en el Ayuntamiento de Mahón ha recordado que el problema de falta de agua se reproduce todos los veranos y además ha manifestado que los gobiernos de izquierdas del Gobierno Balear, Consejo Insular de Menorca y Ayuntamiento de Mahón no han invertido en infraestructuras en los últimos 20 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En definitiva, los problemas de la falta de agua no provienen exclusivamente de la demanda que genera la actividad turística, a pesar de su rechazo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mahón.